Nuestra Iglesia Católica celebra el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Conviene recordar que el nombre original de esta fiesta era Nuestra Señora de las Victorias. Ese fue el nombre que quiso para esta celebración litúrgica el Papa Pío V, un Papa canonizado, San Pío V. Y la razón por la que él quiso que hubiera esta festividad fue una victoria marítima en la ciudad de Lepanto, cerca del Golfo de Corinto, allá en Grecia. Una batalla en la cual las tropas o las naves, la armada podríamos decir musulmana, pretendía ser una entrada realmente voluminosa, impetuosa también a través de la península griega. Ha sido como una obsesión de los musulmanes adueñarse de Europa y lo han intentado prácticamente desde el siglo VIII hasta nuestros días. Por eso alcanzaron a avanzar bastante en la península ibérica, por eso en España hay tantas huellas de la presencia musulmana. Por eso en otro tiempo lograron asentar firmemente su planta en Turquía en tiempos del Imperio Otomano, estamos hablando del siglo XV. Bueno, pues en el siglo XVI, el siglo de San Pío V, hay otra avanzada de las tropas, de las fuerzas musulmanes, esta vez por vía marítima. Y cerca de la ciudad de Lepanto se libra una gran batalla, que a pesar de la desigualdad de las fuerzas, fue ganada por las tropas cristianas, por las fuerzas cristianas. Esto sucedió el 7 de octubre de 1571. El Papa Pío V, para que quedara memoria de esa gran victoria que él atribuyó a la intercesión de María Santísima, instituyó esta fiesta que por eso se llamó primero la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. Pero es que hay que saber que el mismo Papa Pío V era un gran devoto del Santo Rosario. El Rosario, con las tres partes que se acostumbraban en aquel tiempo y realmente hasta el siglo XX, luego el Papa Juan Pablo II hizo una propuesta diferente con unos nuevos misterios, los misterios llamados luminosos. Pero en la época de Pío V, siglo XVI, estaban los misterios que muchos hemos conocido tradicionalmente, misterios gozosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos. Y tan devoto era el Papa Pío V del Santo Rosario, para su oración personal, y también para la oración con el pueblo, que cuando empezaron los enfrentamientos con los musulmanes, por lo menos unos dos años atrás, él empezó a pedir en todas partes que se orara con el Santo Rosario. Él mismo ofrecía las tres partes del Santo Rosario cada día. Esto no es extraño entre los Papas. El Papa Pablo VI escribió de modo magnífico sobre la devoción del Rosario, su poder contemplativo y la gracia especial que tiene en la evangelización. El Papa Juan Pablo II dijo abiertamente, después de la Santa Misa, mi oración preferida es el Rosario. Y en muchos de sus retiros espirituales, como obispo, como arzobispo, Jorge Mario Bergoglio, el hoy Papa Francisco, habló elogiosamente del Rosario y comentó que había sido una costumbre y que se había quedado con él. Ese Rosario vespertino, usualmente después de la cena, en soledad, caminando por algún pasillo, es una escena, es un cuadro muy familiar para quienes estuvieron muy cerca al que hoy es el Papa Francisco. Así que los Papas han sentido muy cerca la presencia protectora, tutelar, de María Santísima, especialmente a través del Rosario. Que sea el Rosario quien defienda Europa, que sea el Rosario quien defienda nuestra fe cristiana, no sólo frente a los ataques y las presiones del mundo musulmán, sino frente a tantas seducciones y tentaciones que no faltan. Y que sea el Rosario, sobre todo, el que se convierta en Evangelio que se imprime en nuestros corazones, para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.